Hola, os vamos a explicar todo lo que vais a aprender si realizáis las lecciones que componen este módulo, que se trata de poder crear una radio para internet, por tanto el objetivo es enseñar a realizar un programa de radio de manera sencilla para poderlo difundir a través de internet. Para ello hemos creado cinco módulos en los cuales vamos a repartir todos los contenidos que hemos considerado necesarios a partir de nuestra experiencia de la creación de una radio para un centro ocupacional para que podáis trasladarlo pues a vuestro colectivo, sea educativo o no lo sea. En el primer módulo se trata de introducir a los conceptos de la creación de una radio, es decir, definir qué es un podcast, qué es el podcasting, cuándo nace, cómo se usa, para qué se usa, etc. A continuación os presentaremos algunos ejemplos actuales de cómo funciona el podcast en internet. A continuación os enseñaremos cómo se ha utilizado la radio en un centro educativo, bueno en varios centros educativos y por último os enseñaremos cómo nuestra experiencia también en la utilización de la radio en un centro ocupacional para discapacitados intelectuales. Bien, una vez introducidos los conceptos generales y enseñaros algunos ejemplos para que podáis haceros una idea de las posibilidades que tiene esta actividad, en el módulo dos os vamos a explicar cuáles son los materiales necesarios para la creación de un podcast de una radio por internet. Por tanto vamos a hablar de la mesa de mezclas mínima necesaria con su micrófono, a partir de ahí también os explicaremos el software, normalmente que se va a tratar, que vamos a trabajar con Audacity que es un software de acceso libre, entonces os enseñaremos cómo grabar con Audacity y cómo grabar con también con el reproductor de Microsoft con Windows Media. Ya una vez explicadas las herramientas, explicado además la mesa de mezclas en detalle, todos sus elementos que lo componen y cómo conectarlos para tener preparado la parte técnica, pasamos al módulo tres donde vamos a hablar de la parte de contenidos, es decir, cómo creamos los contenidos que queremos grabar. Bien, tenemos que tener en cuenta para ello que primero vamos a hablar de las fases de este trabajo que se resumen en tres, preproducción, producción y postproducción, la preproducción es la más larga, es la que conlleva la búsqueda de recursos que os explicaremos en la última lección de este módulo por internet, recursos sonoros que quedan, incluida la música que queramos utilizar para nuestra sintonía, ojo que la música, acordémonos, tiene que ser libres de derechos de autor si no queremos tener problemas con las GAE. Bien, pues una vez encontrados todos los recursos que consideremos, vamos a pensar que queremos comunicar. Os sugerimos en la lección tres una serie de ideas, a partir de nuestra experiencia, de cuestiones que podéis utilizar y en la lección dos os indicamos cómo estructurar estas ideas técnicamente con todos los requerimientos, con el tiempo, con todos los requerimientos técnicos para que creéis la escaleta o guión definitivo antes de pasar a la, como os decía, a la fase de producción que es la fase de grabación. Y la última fase que os explicábamos en el tema uno que es la de postproducción es en la que editamos todo lo grabado, bien porque para eliminar cualquier cosa imprevista que haya surgido como un ruido o un camión que haya pasado en ese momento, o porque vayamos a incorporar posteriormente a nuestra locución de nuestra grabación, vayamos a incorporar los recursos sonoros posteriormente, desde la sintonía a los ruidos que queremos o la música que queremos incorporar. Bien, pues para hacer esta postproducción es para lo que necesitamos el módulo 4, es decir, con la edición con Audacity lo que vamos es a explicaros cómo tanto ya editar todo lo que nosotros grabemos o todo lo que hayamos conseguido en internet, y para eso os explicamos pestaña a pestaña las utilidades necesarias para los objetivos que nos hemos planteado. Obviamente no profundizamos en todas las posibilidades que tiene Audacity porque excedería a los objetivos de este módulo, o sea que aquí lo que os vamos a enseñar es cómo poder crear ese podcast. Y por último, valga la redundancia, el último módulo, es qué vamos a hacer con nuestros podcasts. Bien, pues antes de decidir su difusión y su distribución tenemos que tener en cuenta la fusión de sonido, es decir, que podemos tener formatos diferentes entre los ficheros sonoros que hemos obtenido internet y los ficheros sonoros que nosotros hemos creado y por tanto hay que fusionar para poder crear el fichero adecuado, incluso convertirlo al formato que consideremos adecuado para que no pese tanto y se pueda difundir tranquilamente por internet. También es importante que tengamos en cuenta el nombre que le vamos a dar a nuestros ficheros, tanto para facilitar que nos localice y el que nos busque nuestros podcasts los pueda leer fácilmente como para que nosotros gestionemos nuestro propio fichero de creación de nuestros podcasts con los recursos sonoros que hemos ido bajando de internet. Todo esto os enseñaremos cómo se puede hacer. También el cómo subir los ficheros a internet en los repositorios pues SoundCloud, Dropbox, es decir, los diferentes repositorios que actualmente están en la nube para que a través de ellos y comunicándolo por nuestras redes sociales, nuestros usuarios puedan localizar y oír y disfrutar de nuestras creaciones. Bien, espero que con estos ficheros, con estas lecciones, seáis capaces de poder crear una radio por internet. Pues muchas gracias.